El Centro de Información de SAUDER PERÚ presenta Remodelación de Iglesia Virgen de Chapi fue inaugurada con financiamiento de SAUDER PERÚ La remodelación de la iglesia ubicada en el Arenal, Distrito de Cocachacra, Provincia de Islay, Región Arequipa consistió en la mejora integral de su infraestructura, así como en la construcción de un nuevo salón parroquial Las obras fueron realizadas gracias al aporte de SAUDER PERÚ e inauguradas el pasado 5 de septiembre El proyecto Tía María colabora en la recuperación de los monumentos culturales y religiosos del Valle de Tambo Ya volvemos con más desde el Centro de Información de SAUDER PERÚ